Bueno que nada, Hashem dice que va a borrar o borronear este verbo limjot en hebreo al hombre. Si le preguntamos, hablamos acerca de eso cuando estudiamos tiempo atrás acerca de Amalek. Respecto de Amalek tenemos una mitzvá, un precepto que dice, usando el mismo verbo, que hay que borrar el recuerdo, la evocación de Amalek de debajo de los cielos. Y hablamos acerca del significado de eso, pero no de esta manera. Aquí Rashi lo explica muy claro, ¿qué quiere decir borrar al hombre? Dice Rashi, así dijo Hashem, el hombre es polvo, está hecho de polvo, voy a arrojar agua sobre él, y por consiguiente se va a borrar, se va a borrar su forma. En los hechos, el hombre fue el hombre físico, el hombre en el mundo de la multiplicidad, en el mundo de lo denso, fue hecho de polvo. Tiene que tener la forma, la impronta de la divinidad. En el momento en que el hombre, por medio de su pecado, de su transgresión, de su inmoralidad, porque recordemos que acá de lo que estamos hablando, lo que nos lleva a esta situación, y lo vemos unos versos antes, es especialmente, hay otros pecados y demás, pero lo más importante, es que se ha llenado la tierra de jamás, en hebreo. Y jamás es una forma especial del robo. Es ese tipo del robo que llamamos expoliación, un robo especialmente cruel. Es el robo ese en el cual alguien tiene algo que no quiere vender, viene alguien más que decide comprarlo, este dice, pero yo no lo quiero vender. Y el otro le dice, me lo vas a vender a mí, y a tal precio. Por consiguiente, le entrega el precio, que no es acordado, es el que decidió, le da lo que decidió pagar por el bien que tiene el otro, y se lleva lo que tiene el otro. Y ya está. Que es un robo a todas luces, disfrazado de compra-venta. Y especialmente cruel. Eso es, que en hebreo es denominado jamás, y hay que tratar de entender por qué hoy día tenemos un espejo llamado jamás, aquí en la tierra de Israel. Eso es lo que lleva a la sentencia de muerte al mundo. Eso nos explica Rashi. Y eso nos explican todos los sabios, y eso está claro en el texto de la Torah. O sea, eso corrompió la forma del hombre. Entonces, Hashem, ¿qué va a hacer? Va a echar agua sobre ese polvo. Y una vez que echa agua sobre ese polvo, el polvo se disuelve y vuelve a convertirse en pura materia prima. Y debajo de ese polvo aparece nuevamente el alma. Ese alma que sí tiene la impronta divina, sobre la cual es posible volver a construir. Es la misma parábola. Y cuando estamos hablando de la relación entre el Creador y toda la concatenación de mundos que crea, estamos hablando también, obviamente, de cada hombre, y cada cosa que hace, a cada paso que da. Y es muy importante que tengamos clara esa relación. Y solo así entonces podemos entender, cuando ya llegamos a este mundo, a este mundo predilugio, el mundo lleno de robo y lleno de expoliación, y lleno de perversión, merece el exterminio, salvo por un hombre solo, que aún muestra en su semblante la impronta de Dios, la impronta del Creador. Pero enseguida que pasa el diluvio, en Parashat Noach, a Kadosh Baruj Hu, el Creador, jura que ya nunca más, no importa lo que haga el hombre, ya nunca más volverá a haber una exterminación total de esta magnitud. Ya no volverá a exterminar la vida de sobre la Tierra, como lo hizo ahora, ni siquiera salvo uno. Eso no va a pasar más. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es que ahora hay un mundo nuevo. El Tikún S de ese nivel ya lo hicimos. A partir de ahora, la luz, la presencia de la divinidad, va a estar más comprimida todavía, va a estar más condensada todavía. va a ser más accesible que antes aún a las vasijas de que disponemos.